La mañana del 11 de diciembre, un nuevo accidente se produjo en la avenida Carlos Espinoza Larrea, frente a la ciudadela Puerta del Sol. El afectado es un ciclista, quien resultó con múltiples traumas faciales, el mismo que fue asistido por transeúntes y personal de bomberos, para luego ser trasladado a una casa asistencial. Sargento, asistió usted a la llamada que hicieron respecto a un accidente ocurrido en Salinas. Coméntenos, por favor, aquello. Sí, nosotros nos acordábamos debido a que nos hicieron una llamada de un accidente, y en la cual ya un compañero se encontró en el lugar, y con eso le estamos colaborando hasta el momento. Al responder los nombres del accidentado. El accidentado es el joven Jean Beltrán Floriano, de 22 años aproximadamente, domiciliado en la Nistra, en La Libertad. ¿Dónde se produjo el accidente, Sargento? A la altura de Puertas del Sol, la Ciudadela, por la Carlos de Pinosa. ¿Se conoce ya la tipología del accidente? Es un choque por alcance, un ciclista con un vehículo que se encontraba estacionado, indican por ahí moradores. ¿Cuál es el estado de la persona al momento? El estado de la persona al momento que se tomó contacto con los galenos aquí, el hospital de Salinas, indican que va a ser trasladado hasta el hospital Llorio Canchana, porque creo que va a ser el intervenido. El afectado fue trasladado al hospital Llorio Canchana, donde se someterá a una cirugía plástica debido a los múltiples daños en su rostro.